Señor Presidente de Huevos Quiques, Juan Felipe Montoya, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para la mesa y para todos sus oyentes. ¿Cómo han estado? Pues muy preocupados y muy mal. Y sobre todo estamos muy mal preocupados porque la gente que trabaja para darnos comida a todos los colombianos está paralizada, como ustedes. ¿Por qué nos quiere, no nos cuenta, qué está pasando con el sector avícola en Colombia? De lo que depende la proteína más cercana a los colombianos y cuyo encarecimiento y cuya carestía supone el encarecimiento y la carestía para todos los colombianos, pero especialmente para la gente más pobre de Colombia. ¿Qué nos cuenta, Juan Felipe? Pues doctor Londoño, le cuento que estamos nosotros frente al desastre más grande que ha enfrentado la avicultura en su historia. Tristemente, pues esto no ha sido causado por condiciones del negocio que uno pudiera decir es que llega una enfermedad o alguna cosa y acaba con miles y miles de aves, sino que ha sido causado por unas personas que se sienten inconformes con algo. Pues, y como podemos estar todos, que sentimos inconformidades, pero que su manera de reclamar es bloqueando las vías, doctor Londoño. Y pues no puede ser que los derechos de unas personas tengan mayor peso que los de otras personas. El bloqueo de las vías es un delito y pues nuevamente solicitamos al gobierno nacional hacer cumplir la ley. ¿Cuáles marchas pacíficas de lo que se viene hablando, doctor Londoño? Es que la industria, pues nos quedamos sin materias primas. Nosotros hacemos la importación de las materias primas para poder hacer el alimento balanceado por Buenaventura y no podemos sacar un kilo de Buenaventura desde hace 22 días. Las aves, el 30% del huevo del país se produce en el suroccidente. Y esto, pues es dramático. El hecho de no poder darle alimento a las aves hace que hoy tengamos 11 millones de aves ya muertas en total del suroccidente y cada día se empieza a contar más o menos un millón de aves adicionales que se van muriendo. Si nosotros dejamos de tener ese 30% y pasamos a tener un 20% el desabastecimiento o el 10% o el 15%, dependiendo de qué tanto vaya a durar esta situación, cada día pues va a ser mucho más alto y más grande el desabastecimiento. Y no solamente por huevos, doctor Londoño, por pollo también. El 25% del pollo en Colombia se produce en suroccidente. La fábrica que produce las bandejas donde se empacan los huevos, el 80% de esas bandejas de Colombia que se producen están en suroccidente. Una incubadora de genética que produce el 35% de la genética de las pollitas que venden para el mercado, también está en la misma situación. Entonces, cuando nosotros vayamos a buscar esas pollitas para poder entregarle a la demanda que se necesita del huevo en Colombia, que estamos en el top 10 de lo que se demanda en el mundo, del consumo per cápita en el mundo, pues no va a haber cómo. Y no hay ninguna manera diferente que los precios se van a disparar. Esto va a tener una afectación gigantesca, no solamente en el consumo, sino en el bolsillo de todos los colombianos, incluyendo los señores que hoy están manifestando y que están pidiendo que existan cosas baratas y que exista empleo. Pero todo esto está en contravía y es el mundo al revés, doctor Londoño. ¿Ese millón de aves que se pueden morir al día son aves que se están muriendo en el suroccidente? ¿O son aves que se están moviendo también por el lado de Santander, donde tienen ustedes una producción muy importante avícola y de huevos? No, señor. El punto clave e importante es suroccidente. En Colombia hay restricciones a la movilidad parciales en el resto de Colombia, pero podemos trabajar. No hemos tenido un bloqueo tan importante como el que se tiene en suroccidente. Se tienen bloqueos parciales donde sale la gente frente a los pueblos y salen con algunas demandas y pocas horas más tarde los levantan. Eso es diferente, esa es la manera distinta de protestar y salir, decir y volver a entrar, pero permitir la libre movilidad. Pero lo que está pasando en el suroccidente es eso nunca antes visto, doctor Londoño. Entonces esta tragedia que usted menciona se concentra en el suroccidente. ¿El suroccidente qué comprende? ¿Hasta dónde llega la producción avícola del suroccidente para abastecer los mercados? ¿Hasta qué parte del país? Estamos hablando de parte del eje cafetero, estamos hablando del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, doctor Londoño. Y ese es el 30% de la producción del huevo de Colombia y el 25% del pollo de Colombia. No afecta eso para nada el mercado en Bogotá. Definitivamente sí, porque ese 30% que se produce y 25% del pollo no se consume únicamente en suroccidente. Hay un 30% más o menos de eso que se exporta de esa zona. Mal llamado se exporta. Cuando quiero decir se exporta es que va, piensa Antioquia, va al centro del país, inclusive va a la costa atlántica y es producto que se mueve por todo el país. No es solamente para consumo de esa zona que, pues, dicho en este momento, ya está desabastecida desde hace 15 días o tal vez más, doctor Londoño. ¿Ya se ven los efectos de esta parálisis en el precio de los productos o todavía no se ha manifestado en precio? Es decir, ¿todavía se puede contar con abastecimiento normal? Definitivamente ya se ven los efectos. En este momento los precios del huevo han crecido en un 30 y pico, 40%. Ese es el precio de venta. Y pensamos que esto hasta ahora está empezando, doctor Londoño. Las implicaciones van a ser bastante más fuertes en unos 15, 20 días, seguramente un mes. Y el cálculo que nosotros podemos tener es que fácilmente podemos estar viendo precios al consumidor final de 600 y 700 pesos por huevo. Entonces, eso la implicación es muy dura para el bolsillo de los colombianos. Bueno, Juan Felipe Montoya, usted es buen madrugador. ¿Qué está pasando el día de hoy, que es día de paro? Porque los días anteriores en los que ocurría la tragedia que usted nos está contando, eran días supuestamente normales, pero hoy día de paro, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está la vía de Buenaventura hacia el centro del país? ¿Cómo están los caminos en el Valle del Cauca para llevar el huevo y para llevar la carne de pollo al eje cafetero? Que usted nos dice que está afectado. Eso tiene que ser Rizalda, Quindío y Caldas, suponemos nosotros. No sabemos si llegue también hasta el Tolima y hasta el Huila. Pero, ¿cuál es la noticia que usted tiene sobre la situación en este momento del desenvolvimiento, de la actividad de los camioneros y de los que llevan y traen la carga? Pues bueno, doctor Londoño, nosotros antes de ayer fuimos con una caravana de vehículos que salió desde Mediacanoa, muy cerca a Cali, llevando vehículos vacíos hacia Buenaventura. Con el ánimo de cargar esos vehículos el día de ayer y poderlos traer anoche desde Buenaventura hacia Cali, o hacia esa zona cercana a Cali, hablo de Mediacanoa más o menos. Anoche no pudimos salir. A la una de la mañana llamaron a los conductores a decirles, señores, váyanse a dormir y miramos a ver qué hacemos. Hoy la vía está cerrada, no hemos tenido una sola caravana que nos acompañe desde Buenaventura hacia arriba, y digo hacia arriba, hacia Cali, y ha sido absolutamente imposible. Esa vía está cerrada. La vía Panamericana, entre Villarrica y Buga, hay 12 bloqueos, doctor Londoño, 12. Buga no ha sido posible que se abra y es el sitio por donde tienen que pasar los vehículos para podernos comunicar con el centro del país. Entonces, vimos lo que pasó ayer con la planta de Ecopetrol y lo que sucedió también en esa zona. Todo el occidente está hecho un caos. Ah, bueno, si nosotros arrancamos desde Villarrica hacia abajo, hacia el sur, y si vamos hacia Popayán y si vamos hacia Pasto, hay bloqueos permanentes también, y ha sido imposible. Nosotros hace cuatro días pudimos llevar unos camiones hacia Popayán y Pasto, y en el momento que se regresaban, tumbaron el alar de un peaje, cae ese gran alar sobre la vía, y la vía está taponada por el alar que tumbaron. Y además, pues hay otros bloqueos adicionales con gente, como lo hemos visto con piedras y árboles, pero hoy las vías están exactamente iguales, igual de bloqueadas, y la situación es caótica, doctor Londoño, no hay por dónde. Si yo le pregunto cuál es la situación en los anaqueles, donde se guardan estos productos esenciales, en la ciudad de Cali y en los alrededores, en el Valle del Cauca, y en Popayán y en Pasto, ¿usted qué me contaría? ¿Cómo están los anaqueles? ¿Todavía llenos? ¿Todavía abastecidos? Puede ser un símil triste, doctor Londoño, pero es ver a Venezuela. Están absolutamente desocupados. Y es un contraste también duro y terrible, porque nosotros tenemos más de 120 o 130 millones de huevos represados en suroccidente, que no han podido salir. Unos de esos, parte de esos, o gran parte de ese producto se está dañando. Ya no va a poder llegar definitivamente al consumidor final. Vamos a tener que tener unas malas disposiciones de ese producto, lo que va a traer un problema definitivamente ambiental. Hay una serie de situaciones alrededor de eso, pero todo está desabastecido. En suroccidente no hay absolutamente, no hay ni huevos, ni hay pollo, y no hay cómo llevarlos a ningún lado, doctor Londoño. Perdónen nuestra ignorancia en la materia. ¿Cuánto tiempo pueden tener ustedes un huevo por ahí rodando paraguas en unos camiones sin que se dañen? ¿Cuánto tiempo resistimos eso? No, si es en un camión, doctor Londoño, y si estamos en la carretera, no duran más de cuatro o cinco días, porque los cambios de temperatura entre calor y en la noche del frío automáticamente los dañan. Se puede tener, si lo tenemos en nevera, puede durar mucho tiempo, y si los tenemos nosotros en un punto normal, que no esté dándole ni el sol ni agua, podemos tenerlo 45 días sin ningún inconveniente, doctor Londoño. Pero con las condiciones como estamos es imposible, y esto no, pues no hay producto, gran parte del producto se está dañando, se dañó. Entonces, anaqueles vacíos, ¿tanto el huevo como la carne de pollo también está corriendo la misma suerte? También, sí, señor. Hay una planta, por ejemplo, en suroccidente, dos plantas de dos compañías, pues muy grandes, una es Avideza Macpollo y la otra es Bucanero. Pero Bucanero está cerca a Cabaza, que es como la gran central mayorista, y tienen su planta de alimento ahí. No han podido sacrificar, no pueden sacar alimento para las otras granjas que están a ciertos kilómetros de ahí de esa planta. Y la situación es crítica también para ellos. Entonces, si no pueden sacar el alimento para sus aves, sus aves se les van a morir, tampoco las pueden llevar a la planta de beneficio, no pueden sacrificarlas, y pues tampoco vamos a poder tener pollo en anaqueles. Y esa es la situación generalizada, no solamente de estas dos empresas, sino de la totalidad de pollo, la totalidad de huevo, y la situación es crítica. Triste. Abandono total, doctor Londoño. Y tenemos que hacerle una pregunta que es obvia. Obviamente, usted tiene que haber conversado con sus colegas o medio competidores, o que no lo son, que suministran también proteínas. Los que venden la carne bovina o la carne de cerdo. Los que están vendiendo otros productos que son esenciales en la canasta familiar. Esa situación que usted nos revela, tan dramática como nos la revela, es solamente de los huevos y de la carne de pollo, o sabe usted que la están viviendo también los otros productores y los otros distribuidores de estos alimentos. Esta es una situación generalizada, doctor Londoño, en el agro, en la agroindustria, absolutamente generalizada. Los porcicultores están en una situación absolutamente idéntica a la nuestra, y es que ellos dependen de las materias primas que se importan para poderle dar la comida a sus animales, y si no, se les muere. Entonces, aparte, los cerdos tienen que llevarlos a plantas de sacrificio, igual que pasa con el pollo, pero si yo no les doy alimento, los cerdos se van a morir, y se están muriendo, de hecho. Otra cosa diferente puede pasar con la gente en la ganadería, que si yo tengo una vaca, dejo de vender la leche, tengo que botarla, pero mi activo, mi vaca, ahí está porque está pasteando. Igual pasa con la ganadería de engorde, no se les acaba su activo, ahí está, pero dejan de vender, y pues tienen un problema, obviamente, de productividad, muy serio, muy grande, y si vamos a los cultivos, la misma historia. Entonces, si yo tengo un aguacate, y llegó su momento de cosecharlo, y no hay cómo sacarlo, el aguacate se perdió, no tengo otra opción, y no tengo otra manera que botarlo, pasa con el tomate, pasa con frutas, verduras, con absolutamente todo, y esto es un desastre para la gente, y en eso traímos grandes, medianos, pequeños, y los más pequeños que pueden haber, estamos dentro de la misma situación y problema. Entonces, aquí no hay diferenciación, y esto definitivamente para el bolsillo de los productores, de los que hacemos país, de los que pagamos impuestos, y de los que el gobierno debería protegernos a nosotros, de la misma manera que protege a los señores que están haciendo el paro, pero no se está viendo, doctor Londoño, estamos absolutamente huérfanos, nos sentimos desprotegidos, y hemos, han pasado 22 días, que no vemos absolutamente ningún tipo de apoyo, ni de soporte, porque las vías continúan bloqueadas. 22 días de abandono, y entonces, 22 días de abandono tienen sus efectos, ustedes tienen algún cálculo, de cuál es el valor de las pérdidas, eso traducido a pesos, del sector avícola, y del sector de los huevos. No señor, le confieso que en este momento no, hemos estado mucho más concentrados, pero bueno, son billonarias definitivamente, hay que esperar a ver qué pasa, cuando termine el incendio, qué queda, porque hoy, hay unos problemas, por ejemplo, con las aves, con las que producen el huevo, uno puede llevar esas aves, a una especie de estado de hibernación, donde les damos alimento un día, dos días, se quedan sin alimento, y van pasando ese tiempo, pero llega un momento, donde ya, así les de alimento, ya no las puedo sacar de ese estado, entonces, hoy todavía no sabemos, cuáles son los efectos, que nos está trayendo esos definitivos, porque habrá algunos, que simplemente llega un momento, donde ya no se les puede dar más alimento, y toca dejarlas morir, y eso es lo que viene pasando, con una población muy importante, de las aves de su occidente, y tristemente no vamos a saber, de esas consecuencias económicas, sino hasta una vez termine el paro. Bueno, 22 días de abandono, pero yo le pregunto, el ministro de Hacienda, el ministro de Industria y Comercio, los ministros, que se tienen que ocupar, del tema económico, no los llaman a usted, todos los días, a preguntarle cómo va, a preguntarle si se ha podido recuperar, a preguntarle, qué pueden hacer, para que recobre, su ritmo de producción, y vuelva la gente, a tener comida. Con Ministerio de Hacienda, y Ministerio de Industria, hemos tenido, unas conversaciones, muy interesantes, mucho más, para lo que va a pasar, posterior, a la pandemia, y a esta situación, que es bastante peor, que la pandemia, a esta situación del paro, esto, y hablamos mucho, también con, con Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, con Fuerzas Armadas, con todo, pero pareciera, que una cosa, son las conversaciones, que se tienen, y otra, es la realidad, doctor Londoño, si, esto se va a arreglar, ya estamos en esto, pero no pasa, no hay acción, y no pasa absolutamente nada, doctor Londoño, entonces, nada, sacamos con tener, unas muy buenas, y bonitas conversaciones, cuando la realidad, las cosas ocurren, de manera contraria, y diferente, y no pasa nada, doctor Londoño. ¿Usted tiene la sensación, de que hoy, día de paro, es peor, que los días anteriores, o más o menos, no hay la menor duda, no hay la menor duda, no hay la menor duda, y es que hay una cosa, y es que, los gobiernos, tanto, tanto regionales, y locales, y el gobierno nacional, se dejaron tomar, una ventaja impresionante, en el hecho del paro, no pasó, no se vio el ESMAD, no se vio la fuerza pública, no se vio absolutamente nada, tratando de desbloquear, los puntos, que estaban cerrados, en ese momento, si eso no estaba pasando, se dejaron coger ventaja, y ya empezaron a llegar, otras personas, que se empezaron a tomar los puntos, y ya hoy, es tarde, ya hoy es tarde, para lo que se debe pasar, y definitivamente, hoy es bastante peor, de lo que estaba pasando, hace 22 días, doctor Londoño. Bueno, señor presidente, Huevos Quiques, Juan Felipe Montoya, esto le parte a uno el corazón, le parte a uno el corazón, un país sumido, en la pobreza más absoluta, y un país que tiene, un ritmo de producción importante, usted nos dijo, el décimo país del mundo, que tiene, mejor, actuación, en este tema, de la producción, y el consumo, de estos bienes, abandonado, abandonado, a su suerte, y se están muriendo las aves, y se están muriendo los cerdos, y la parálisis es total, y hoy es una parálisis peor, y nadie hace nada, 22 días de abandono. Juan Felipe Montoya, abrazo, muy estrecho, de compatriota, angustiado, y de compatriota, que quisiera ver, que las cosas cambiaran, inmediatamente, porque no hay tiempo que perder, ¿verdad? El tiempo, el tiempo corre gravísimamente, en contra de, de los intereses del país. Definitivamente, doctor Londoño, estamos, estamos a horas, y bueno, ya, ya, ya para muchos, para 11 millones de aves, ya pasó el tiempo, ya, ya son aves que están muertas, y no hay nada que hacer, pero cada día, como le decía, más o menos un millón de aves, se van muriendo al día, en su occidente, y cada hora, cada día, va siendo peor, esto es una situación, de verdad, es una catástrofe, esto no, no tiene una palabra diferente, para poderla describir. Una catástrofe. Juan Felipe Montoya, presidente de Huevos Quiques, muchas gracias, por decirle al país, estas cosas, que el país, tiene el derecho de saber, y la obligación de saber, tenemos que, ver el panorama, con toda claridad, para saber, cuál es la dimensión, de los efectos, que tienen, estos, retosos, democráticos, de los señores, de las centrales obreras, que están condenando al hambre, a millones de compatriotas, muchas gracias, Juan Felipe. A usted, doctor Londoño, muchas gracias. Juan Felipe Montoya, presidente de Huevos Quiques, ¿sí lo oyeron compañeros? Sí señor, sí señor, la tragedia, los huevos, hay represados, quedándose, y bueno, pues pudriéndose. Pudriéndose, y la producción detenida, y las aves, en un estado, de hibernación artificial, y no les llega alimento, y se van, para Buenaventura, a traer, una caravana, de alimentos, y los anaqueles desabastecidos. Lo dijo Juan Felipe Montoya, ¿a qué se está pareciendo esto? A Venezuela, a Venezuela.